Buenas tardes, bienvenidos al presente contacto informativo en directo. En estos momentos, el secretario general de la OPEP, Mohamed Sanussi Barquindo, arribó a nuestro país, Amarelis Volcán, se encuentra en rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía, para que nos amplíe esta información. Adelante. Sí, gracias a los estudios por este contacto informativo, nosotros nos encontramos desde el terminal auxiliar en el aeropuerto Simón Bolívar, y es que en este preciso instante está arribando a nuestro país, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, quien cumplirá una intensa agenda de trabajo en nuestro país. Entre, por supuesto, las que destaca su asistencia a la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es importante mencionar que la Organización de Países Exportadores de Petróleo está conformada por 14 países, lo que se traduce con la presencia del secretario general, en un respaldo contundente de estos países que integran este organismo hacia la investidura del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, para lo que será su periodo presidencial 2019-2025. De igual manera, continuando con la agenda de trabajo, se espera que el secretario general sostenga una serie de reuniones con el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, quien, como ustedes saben, asumió la presidencia de la conferencia ministerial de la OPEP, donde una de las principales banderas que ha enarbolado el ministro es garantizar el equilibrio del mercado petrolero mundial y el suministro de hidrocarburos para el beneficio de los países productores, exportadores, consumistas e inversores. También es importante resaltar que la visita del secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, va, por supuesto, a participar en la toma de posesión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este 10 de enero. Bien, es la información que manejamos hasta el momento desde el terminal auxiliar del aeropuerto Simón Bolívar y con ello retornamos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.